Puyo a cambiar el nombre para guardar el secreto Puyo a cambiar el nombre para guardar el secreto Puyo a cambiar el nombre para guardar el secreto Puyo a cambiar el nombre para guardar el secreto Con el secreto de amor ¿Se la sabe? Para mí tú eres Con tu gloria El secreto de amor Oh, secreto El secreto de amor Oye, oigo, oigo El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor No me llames, aunque detrás de donde veas que soy tu amigo Hoy te digo que te castigo, que por qué te debes ser quieto de amor Si te pierdo, te debes ser quieto de amor No puedo cambiarte mi nombre Pero buscame una historia No me llames, aunque detrás de donde veas que tú eres la gloria El secreto de amor, secreto, el secreto de amor Venga, venga, venga El secreto de amor, secreto, el secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor El secreto de amor